Admite la presidenta municipal Cristina Torres Gómez que sí hay hambre en las colonias más pobres y especialmente por la constante migración de miles de familias que piensan que Playa del Carmen es la panacea del sudamericano en México. Hay hambre claro pero hay más escasez de recursos. A veces la gente que vive por ejemplo en casas rentadas privilegia la renta y hace menos el consumo de la dieta que debe tener normalmente balanceada sus niños o los adultos mayores y eso es lo que buscamos compensar. Hay una cuota simbólica de 10 pesos para el que tenga recursos, el que no lo tiene no pasa nada porque lo más importante es atenderlos. Señaló la presidenta Cristina Torres que dependerá de los estudios que realizará sedesol en alguna de las áreas más pobres de la ciudad para determinar si existe la necesidad de abrir o no un nuevo comedor en donde se podrá apoyar a las familias que realmente no tengan ni para comer y tengan hambre. En este comedor requisito ser mexicano, la CURP es un requisito indispensable. ¿De los estados donde hay nacimiento? Hay muchos migrantes de muchos lugares del país que vienen a Playa del Carmen buscando como una oportunidad de trabajo, de vida y que insisto mucha gente viene creyendo que Playa del Carmen está en el boom de la oferta laboral y si hay mucha oferta laboral. Pero afortunadamente esto se ha ido especializando. Entonces las personas que vienen de fuera creen que es muy fácil conseguir trabajo. Hay primero que especializarse para poder ser incluido en cualquiera de los lugares que ofertan trabajo. Entonces vienen, no es tan fácil que encuentren trabajo porque primero tienen que capacitarse para el sector servicios sobre todo. y ese espacio entre la capacitación y el que llegaron, pues no tienen ingresos y ahí es donde podemos estar ayudando. Con imágenes de J.A. de la Rosa para Notivision, Lourdes Mata.